Bueno, muy buenos días, buenos días, un aplauso para ustedes. La verdad, qué alegría, qué orgullo estar acá en este pozo Uslar. Pozo que da 20 litros por segundo, muy importante, beneficiando a 3.200 personas. Yo diría que más de 3.200 personas, porque están los locales comerciales, el centro comercial, las escuelas, los colegios. Que de verdad tiene un alto impacto este pozo, acá en la parroquia La Vega, en Montalbán, muy importante. Y que junto a nuestro almirante Carmen Teresa Menéndez Ríos, hemos venido recuperando y vamos a seguir recuperando y rehabilitando. Por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Nosotros vamos a seguir desplegados, recuperando todo lo que es el sistema hídrico. Ustedes saben, bueno, el bloqueo económico, las dificultades, pero este año 2023, yo estoy seguro que va a ser un año muy positivo. Yo hablaba con la comunidad, con algunos vecinos, y les decía, bueno, vamos a buscar esos pozos que están en los sectores. Me comentaba que hay un pozo que pronto vamos a reinaugurar también, ¿el pozo? El pozo Elzamá, muy importante. Porque eso nos permite, fíjense lo importante de estos pozos que nosotros hemos venido recuperando. Nos permite, mi almirante, ir presurizando el sistema. Nos permite adicionar esos litros por segundo que se requieren para presurizar el sistema y, por supuesto, darle el vital líquido a las diferentes comunidades. Nosotros vamos a seguir desplegados, no solamente estamos acá en Caracas, estamos en todo el país rehabilitando, entregando. En lo que va de mes, mi almirante, ya nosotros hemos entregado en todo el país 127 motores y bombas a cada uno de los estados. Acá, en el distrito capital, en el municipio Libertadores, este pozo es muy importante. Fíjense, no estamos hablando de un litro por segundo, dos litros por segundo, estamos hablando de 20 litros por segundo. 3.200 habitantes que va a beneficiar este pozo Buflar acá en la parroquia de La Vega. Y nosotros vamos a seguir avanzando y dándoles todo el apoyo que sea necesario. Gracias por vernos.